Buenas tardes compañeros, así es, este domingo se va a oficiar la primera misa aquí en Paraguay del Cardenal Adalberto Martínez, pero será a las 10 de la mañana en el Bañado Sur, pero a la tarde, a las 19 horas, este domingo también se va a realizar una misa aquí en la parroquia San Ramón Nonato, en el barrio Laureltí de la ciudad de Luque. Estamos a una cuadra, media cuadra de la avenida Brites Borges, y por supuesto estamos aquí también con el párroco Gustavo Sarache, que nos va a hablar un poquito más acerca de los preparativos, de cómo se están preparando para poder recibir al primer cardenal paraguayo Adalberto Martínez. ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido. Muchísimas gracias, y realmente con mucha expectativa, estamos preparando todo, afinando los detalles, para que el cardenal pueda ser realmente bien recibido aquí. Toda la parte protocolar, toda la parte de la preparación parroquial, está todo a punto realmente, ya desde antes de que él fuera a Roma, ya teníamos nosotros esta posibilidad de que él venga. Y por gracias a Dios se está dando, damos gracias a Dios también por esa oportunidad, él en realidad viene en el marco de las fiestas patronales de nuestra parroquia. El 31 tuvimos nuestra fiesta patronal y él viene a concluir este tiempo de gracias también para nosotros, pero no esperábamos tanta gente realmente. O sea que entonces tenían pensado que iba a estar Adalberto para el 30, 31 de agosto, pero no pudo porque se encontraba en Roma. Exactamente, surgió el tema del consistorio, entonces tuvimos que hacer un pequeño cambio de planes, pero bueno, se dio también esta oportunidad igual, ya en septiembre, pero él quiso estar aquí con su gente, quiso estar con la familia también de Laureltu. De hecho, el primer cambio de párroco que se hizo en su época ya fue justamente la mía en abril, así que Laureltu ya medio tiene fichado ya el cardenal. Y dígame un poco, esto se va a realizar, me comentaste que en el patio, o sea, ¿cuánta gente más o menos estima que podría estar presente para este domingo? Estamos esperando menos personas, pero creo que mínimo 2.000 a 3.000 personas, porque en realidad Luque cuando se mueve, se mueve, y nos sorprendió a nosotros realmente todo ese tema. Pero estamos preparando suficientes lugares también para que la gente pueda estar cómoda. En esta pequeña parroquia, es una parroquia recién establecida, pero que como decía el mismo cardenal, es una nueva comunidad que está creciendo. Entonces también esta avenida del cardenal va a ayudar también a que vaya creciendo mucho más. ¿Estiman entonces que todos los luqueños estén presentes? No todos, porque están muchísimos, pero yo creo que sí una buena cantidad, menos de los que suelen ir a misa, de la gente también que me conoce, porque desde el 2017 estoy aquí en Luque, en toda la zona de Luque, he cambiado de parroquias, pero siempre aquí en Luque. Y bueno, un tiempito estuve en Mariano de Rocalonzo también, pero ahora estoy por aquí. Y por gracias a Dios, entonces, también se me da esta oportunidad. No es algo común realmente, pero ya más adelante eso va a ser algo cotidiano, seguramente cuando él vaya visitando a todas las comunidades de la diócesis también. Sí. No, mientras charlar, nomás con él, ¿podemos con la cámara hacer un paneo para ver las instalaciones, la parroquia, así cortito, antes de cerrar, por favor? La dimensión para ver cuánta gente puede albergar, ya que habla de que esa cantidad podría ser la que acuda, ¿verdad? Entre 2.000 a 3.000 personas para este domingo. Vamos a mostrar un poquitito dónde se va a realizar, o sea, también hablamos que por cuestiones de tiempo, de repente podría hacerse aquí adentro y bueno, se van a abrir también ahí, me imagino, la puerta, todo para que la gente que no pueda ingresar dentro pueda igual estar escuchando y asistiendo. Pero planean hacerlo más hacia afuera, ¿verdad? En el patio. Sí, en el patio de la casa parroquial es la idea que tenemos, siempre también teniendo en cuenta de que el clima nos ayude, ¿verdad? Si no es así, entonces aquí en nuestro templo y también hay lugar al costado del templo, así que vamos a tener igual lugar para que podamos disfrutar de esta misa tan especial. ¿La parte de la seguridad también para resguardar la cantidad de personas están preparando? Sí, todo el protocolo también que corresponde ya se activó, ya también está la comandancia acompañando todo eso, así que estamos preparando todo como para que realmente sea una fiesta de fe, una fiesta de gracia y sobre todas las cosas una bendición también para esta comunidad. ¿Cuántas personas entran aquí dentro del templo exactamente? Y si nosotros sacamos todo lo que es tema de los bancos y metemos silla, yo creo que va a entrar como 500 personas más o menos. Perfecto, entonces este domingo 4 de septiembre a las 19 horas. Correcto. A las 19 horas vamos a estar aquí con el Cardenal rezando por todos ustedes. Gracias.